Música ¡Sigue para allá! ¡Mira, mire! ¡Usted quiere ir como un estián, mire! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Joder, usted! ¡Ey! ¡Ey, yo estoy pegando aquí! ¡Joder, yo estoy pegando usted aquí! ¡Fortuna! ¡A ver si quiere el matillo de los ojos! ¡No, esto es bien que está bajado! ¡Vamos! Este paquetaje, cinco fundas cada uno. Cinco sacos cada paquete. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta, cincuenta y cinco, sesenta, sesenta y cinco, setenta, setenta y cinco, ochenta, ochenta y cinco, noventa, noventa y cinco, cien, ciento cinco, ciento diez, ciento quince, ciento veinte. ¿Poté, Freddy? ¡Poté! 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 Gracias por ver el video.